El candidato de la coalición por México al frente a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que de ganar la elección del 1 de julio, será un presidente que apoye a las mujeres y se comprometió a recuperar la paz y la seguridad de la Ciudad de México. Anaya Cortés dijo que la seguridad se recobrará con más inteligencia, estrategia y prevención. La candidata independiente Margarita Zavala reiteró su propuesta de fortalecer el sistema nacional anticorrupción para atacar este fenómeno que ha enfrentado a todos y ha generado la desigualdad. Durante una reunión con la comunidad mexicana de ascendencia libanesa, se pronunció en favor de la libertad en la economía y en el libre mercado, así como en el respeto a la libertad privada y a las ganancias obtenidas lícitamente. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que con el Internet conectará a todo el territorio nacional, hasta las comunidades más alejadas. En Zacatecas, López Obrador ofreció que la conexión a Internet sea gratuita en las carreteras, plazas públicas, hospitales y escuelas del país. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Mir, advirtió que en esta elección se escogerá entre justicia y amnistía, entre quien ataca y calumnia a soldados, pilotos y marinos y quien ha elegido estar palmo a palmo con las Fuerzas Armadas. Expuso que en esta elección hay quien cree en las instituciones de justicia y quien escoge atacarlas y sacar a los criminales de la cárcel para regresarlos a las calles. Notimex